Empresarios ecuatorianos exploran las oportunidades comerciales en el puerto de Chancay. Vamos a ver un pequeño vídeo. Si usted quiere saber la opinión de la UGIS y yo, ve el vídeo completo y no se lo pierda. Dejen su like, suscríbase, vamos allá. El puerto de Chancay ya empezó a atraer capitales extranjeros al Perú. Ecuador es uno de los países que ha mostrado interés. Próximamente una delegación de empresarios de dicho país realizará una visita a esta mega obra a fin de conocer in situ cómo operará esta infraestructura y realizar reuniones con sus pares peruanos y autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. Tenemos conocimiento de que habrá un escenario logístico distinto a partir del funcionamiento de este puerto. Desde Ecuador, a nivel regional, también entendemos que va a tener una injerencia importante tanto para el transporte naviero como el transporte terrestre, dijo Cristian Chávez, presidente de la Asociación de Transportadores Internacionales por Carretera, Andinatic, y líder de la Delegación Empresarial Ecuatoriana. Agencia Andina pudo conocer en exclusiva que entre el 26 y 28 de febrero llegarán a Lima una veintena de empresarios ecuatorianos de sectores como logística internacional y empresas dedicadas a los negocios internacionales. Chávez precisó que el interés del país vecino se suscita a partir de que las empresas ecuatorianas requieren de mayor transporte terrestre y de aperturas hacia nuevos mercados como el asiático, además de cabotajes marítimos a diferentes puertos de la región. El impacto que va a tener dentro de la logística y en el comercio exterior van a ser importantes. Por eso nuestro interés en conocerlo y ver cómo se van a generar las operaciones desde este puerto hacia otros destinos, Añadió proyecciones el líder gremial estimó que el intercambio comercial entre Perú y Ecuador podría incrementarse con la apertura de esta importante megaobra. Aunque aún faltan afinar detalles que serán tratados en las reuniones que sostendrán en el país, todavía no hablamos de montos ni cuánto va a cambiar el sistema que se está manejando ahora. Nuestra visita concierne a ello, para conocer cuáles son las capacidades del puerto y plantear posibles inversiones. Estamos partiendo de la base del intercambio comercial que se tiene con Perú y con esto avizoramos que va a haber un incremento, pero todavía no tenemos una certeza de cuánto sería. Detalló, nuestras expectativas son buenas. Conocemos ya a parte del sector empresarial peruano y hemos podido tener sinergias, ayudan a un mejor entendimiento entre nosotros y esto trasladarlo a las autoridades de cada país, agregó productos de exportación en cuanto a los productos que están interesados en exportar a partir del puerto de Chancay hacia Asia. El presidente de Andinatic refirió que buscan despachar bienes mineros, además de frutas y flores. Hace poco Ecuador firmó un convenio con la China en la cual se abren un sinnúmero de productos para ser exportados. El tema minero, que es muy importante para la economía ecuatoriano, tiene productos que deben ser desfogados por algunos puertos. Actualmente lo hacemos desde Puerto Bolívar en la provincia de El Oro, Ecuador. De la misma manera, Ecuador es exportador de frutas, flores y camarón. Hay una expectativa de que el puerto de Chancay sea una puerta de exportación de nuestros productos, comentó. Reunión con autoridades. El líder de la delegación empresarial ecuatoriana acotó que en la reunión que sostengan con las autoridades peruanas buscarán dialogar sobre las medidas que permitan facilitar el intercambio comercial no solo entre ambos países, sino también al resto de naciones de la región. Vamos a reunirnos con un par de autoridades en Perú con el fin de afinar detalles en temas de logística, combustible, paso de unidades ecuatorianas y peruanas. Pero yo creo que conversando y entendiendo que todo esto es en beneficio de todos los actores de la región. Podemos llegar a crear la sinergia requerida con el único fin de tener una facilitación al comercio para todos y un beneficio para todos a partir de una gran obra que se está construyendo en Perú. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, Juan Carlos Masius, el empresario se mostró en la misma línea, aunque solicitó que primero se definan temas aduaneros para el libre tránsito de productos, embarque de productos, menor número de restricciones y que las unidades terrestres puedan llegar de forma ágil con los productos hacia el puerto de Chancay y posteriormente a su destino final. Estamos conscientes de que unidos somos más y mientras tengamos una misma agenda todos los países podemos hacer de este puerto un punto de extensión para toda la región. Puntualizó tal como explicó Masius, las cadenas de valor globales permitirían a las MIPES exportadoras trabajar en conjunto para atender la variada demanda de países asiáticos o europeos. Tenemos producción complementaria por estacionalidad con Chile o con Colombia o México, eventualmente. Podrían juntarse dos o tres empresas para atender la demanda de clientes en China Continental. China Continental se ha acercado mucho a Perú para la compra de frutas y hortalizas frescas, refirió en su momento el titular del Mincetur. Señores, me encanta que Ecuador se esté metiendo en esto y que vea una brechita ahí de una oportunidad bien grande para Ecuador. ¿Sí o no? Está muy chulo eso. Hace unas semanas atrás hicimos un video en el que Brasil estaba interesado porque así reduciría sus días en la recepción. Por lo que vemos, Ecuador está muy interesado en hacer exportaciones directas a China y lo que quiere tratar con Perú por este video es el tema de, por ejemplo, sus productos llegan acá, no son ningunos tontos, somos países que tenemos límite fronterizo terrestre, entonces la carga se iría vía terrestre, ahorran, es diferente. Entonces, ¿a qué viene lo que yo te estoy diciendo? Los puntos a tratar claramente entre el ministro de Ecuador y el ministro aquí peruano tienen que ser los puntos aduaneros, el punto de cuánto se les va a cobrar, porque si bien como dice el ministro peruano, unidos somos más, es cierto, pero tenemos que sacar un fondo. O sea, nosotros estamos haciendo un costo de inversión como peruanos. Si bien es cierto, la empresa de Costco ha puesto gran parte del capital en el cual se está invirtiendo y nosotros nos estamos generando, si bien es cierto, estamos generando puestos de trabajo y estamos incluso con una inversión de nosotros que vamos a recibir nuestras propias ganancias, estamos reduciendo el tiempo de nuestros limitantes, o sea, es decir, nuestros países limitantes en recepcionar sus productos o en poder enviar su carga. Entonces, nosotros tenemos que tener un beneficio grande. Si uno va a firmar tratados, si uno va a firmar contratos, tenemos que ser inteligentes y ver un punto en el que nosotros seamos netamente los beneficiados, porque muchas veces yo no sé qué es lo que sucede con la persona que está de turno, por decirlo así, encargada de las cosas, que se hacen siempre acuerdos por abajo de la mesa que al final terminan perjudicando al propio peruano. Nos ha pasado en muchas ocasiones y esta es una inversión y es nuestra posibilidad, es más, es nuestro as bajo la manga para hacer lo que siempre hemos debido ser. Entonces, nosotros estamos a puertas de convertirnos en prácticamente el país con, vamos a ponerlo así, no con la mejor economía, porque nuestra economía falta como regularse y muchas cosas que beneficien al peruano de a pie para que nuestra canasta sea de un costo manejable para todos los peruanos, pero me refiero al hecho de que seamos una potencia y seamos valorados al nivel en el que nosotros contamos con los recursos, sea por el puerto, por nuestra exportación, por lo que tiene que ver con la gastronomía, por la agricultura. Entonces, si ya tenemos ese as bajo la manga, no tenemos que dejarlo perder. Entonces, este tipo de negociaciones con Ecuador, con Brasil, cuando en su momento Chile se dé cuenta que su puerto de San Antonio no se va a poder y no tiene punto de comparación con Chancay y quieran negociar, entonces hay que saber hacer las cosas. No es de la que dice que se unan todo el que quiera, siendo que haga crecer. Pero con buenos acuerdos. Claro. No crecer al Perú, porque nosotros ya somos un país grande y tenemos el crecimiento necesario. No, pero que aporten, que aporten. Pero no me refiero a ese tipo de crecimiento, me refiero a que los beneficiados netamente seamos nosotros. Así como cuando Estados Unidos hace algo y otros países se quieren acoplar y ellos ponen sus condiciones y los respetan, porque todo el mundo tiene esa vaina de que ellos son la potencia mundial. Al igual que con China, se tiene que aplicar lo mismo con Perú. O sea, por eso te digo, ese as bajo la manga. Ahorita nosotros somos el capitán del barco. Exacto. Entonces, si tú eres el capitán, tú das las órdenes y tú necesitas, como capitán del barco, tener tus reglas claras y, es más, deberían de haber ya ahorita estatusas que estén establecidos, escritos a nivel portuario, a nivel aduanero, a nivel de impuestos, a nivel de todo, para que cuando alguien quiera venir a hacer un contrato con nosotros, entonces se les presente, mira, este es nuestro plan de trabajo si tú quieres unirte a nosotros. Durísimo, durísimo lo que te acabas de decir. Bueno, ya la Ugi lo dijo todo. La Ugi, como siempre, metiendo manos. Déjenme usted ahí abajo, en los comentarios, qué ustedes opinan de esto. Así que ya ustedes saben, dejen su like, suscríbanse y, por favor, no olviden, hagan bien y no miren a quien. Ya tú, chao.